Salve mi gente, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, saludos muy especiales, pues continuamos con otro video más, en esta semana del bocho, acá en Mazatrán, Sinalo, hombre, vamos a tener varias tomas, donde vamos a seguir enseñándoles todos los bochos bonitos que vienen, los clásicos, los nuevecitos, los que traen de agencia, como salió de agencia, vamos a seguir con varias tomas para todos ustedes, saluditos y suscríbanse y esperemos que les guste el video. Salve mi gente, muy buenas noches, saluditos y suscríbanse, saluditos y suscríbanse, saluditos y suscríbanse, saluditos y suscríbanse, saluditos y suscríbanse. Y es que huevo, 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 hue pero parece una ronda, se va a dar el monguito que te dijo el corazón y es que vuelvo a monco, tenemos la razón pero vuelvo a ser salón, para todo el pocito y para todo el mundo y para todo el mundo y así salvo Miren mi gente que chulada Los pochos La gente disfrutando Miren nomás la combisona esta Chaparrita nomás Mira Trae hamaca ahí el viejón Mira nomás Que chulada Los pochos sin aletas La ventana completa Vean nomás Que hermoso bocho Miren Los rines Que chulada Vean nomás este Que bonito diseño Miren No me había tocado ver así Miren Diseño este Colorcito bonito Vean las ventanitas abiertas Que bonito Que bonito Que bonito bocho Vean Que chulada de bocho Seguimos 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 Miren Este bocho Hasta donde trae Los rines Los vidrios De atrás Bajan Vean nomás Los vidrios De atrás Que chulada Que hermoso bocho Vamos a seguirle viendo Vean este Modificado Chaparraron Las ventanitas Miren Que bonito Que bonito Se ve La gente Discutando Hoy es Noche De Retro Para bailar Vean estos bochitos Que chulada Vean nomás Que hermoso bocho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por acá están las combis Vamos por acá a ver estos lados Saludos a la gente de Estados Unidos A todo México querido A la gente de Querétaro De todos lados que vinieron a Mazatlán a visitarnos Salud en Potosí, Guadalajara Chihuahua Pero más Mira que chula de puerta ¡Gracias! 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 ¡Animo pues mi gente! ¡Saludos a toda la gente que nos visita de fuera! ¡Vamos a seguirle con más tomas para todos ustedes! Bueno más, trae su... su motito ¡Qué estilazo! ¡Cuida nomás mi gente! ¡Ánimo mis compas! ¡Saludos! ¿Desde donde los visitan? De Mazatlán, Sinaloa ¡Ánimo pues pariente! ¡Qué chulada! ¡Muy nomás! ¡Vean qué chulada! ¡Qué hermoso bocho! ¡Hecho! ¡Vean qué chulada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!